Hola amigos y amigas, gracias por ver este vídeo. El día de hoy vamos a hablar de Shah Sultan, quien fue una princesa otomana hija de Selim I. Ella fue la media hermana de Suleiman el Magnífico. Shah nació en Manisa posiblemente entre los años 1507 y 1509. Los historiadores también suelen nombrarla como Shahijuban o Shahijuban y es posible que por ello recibiera el nombre abreviado de Shah. En ese entonces, cuando ella nació, su padre Selim aún no era el gran sultán que conocían. Era Shanhak Bey y su madre era Ayshe Hatun, quien se sospecha que era hija de Menjiray. Posiblemente, según los historiadores cuentan, en el año de 1523, Shah contrajo matrimonio con Lutfi Pasha, quien más tarde se convirtió en el gran vizir hacia el año de 1539. Se dice que su esposo Lutfi Pasha era de verdad un monstruo, un hombre frío y de corazón de piedra. Ambos se divorciaron hacia 1541 y según esta afirmación, Lutfi Pasha golpeó a su esposa luego de que éste quepara las partes íntimas de una mujer por adulterio. Ante esto, Shah convocó a sus sirvientes y éstos lo detuvieron y lo golpearon. Luego solicitó a su hermano Suleiman el Magnifico el divorcio y posteriormente de éste fue arrebatado de su puesto y se le exilió. Se afirma que durante su infancia vivió junto a su hermano y que se llevaban bastante bien. Hizo construir una mezquita en 1556 y más tarde construyó una escuela. Su hija única falleció alrededor de 1556. Y bueno, lo que se sabe de Shah es que falleció de causas desconocidas en 1572, como todos los sultanes de esa época, ¿verdad? ¿Quién sabe qué fue lo que ocurrió? Y fue enterrada en el mausoleo de su padre junto a su hija. Así que amigos y amigas, pues aquí un pedacito de la historia de una de las hermanas de Suleiman. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos pronto. Son Regurus Shurus. Hasta luego.